Iron Giant es una película estadounidense de animación Estrenada en 1999 y dirigida por Brad Bird Durante la guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos Cuando el miedo a un ataque nuclear define la vida en ambos países Un robot extraterrestre aterriza en la costa estadounidense El pequeño Hogarth Hughes oculta al robot Le enseña sobre el bien y el mal y sobre la vida en la tierra en general Pero pronto, un agente gubernamental descubre la existencia del robot Imagina que ha sido enviado por el enemigo Y se decide a demostrar su existencia para destruirlo Finalmente, el robot demuestra su poder defensivo Y acaba sacrificándose para salvar al pueblo de un arma nuclear Pero las piezas tienen la capacidad de buscarse unas a otras Para rearmar al gigante de hierro Que existan estructuras capaces de permanecer intactas Ante el calor y la presión de una explosión nuclear directa Como ocurre con las partes del robot Es por momento inverosímil Pero la capacidad de autorreparación ya es una realidad Hace años existen programas de computación que se autorreparan Y el equipo dirigido por Toshio Kojima en el Instituto de Ciencias Industriales de Japón Ya está experimentando con máquinas Literalmente capaces de repararse a sí mismas Tema aparte es la construcción de robots con sentimientos Por el momento solo una ficción Pero en realidad no hay razón científica Para creer que tales robots sean imposibles de construir Nosotros mismos somos complejos robots orgánicos Que nos hemos inventado la ficción De que los demás mamíferos carecen de sentimientos Pero pensamos y sentimos Con base en reglas que apenas estamos comenzando a comprender Es altamente probable Que en el futuro esas reglas también se programen en los robots Ojalá Que con mejor tino que nuestros propios sentimientos Los cuales con tanta frecuencia incluyen el miedo La ira Y el odio Ojalá 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 Gracias.